bienvenidos a un nuevo blog hoy les voy a compartir mi día en spinning y un haul de lo que me compré así bueno espero que lo disfruten deje su manito arriba y suscríbanse a mi canal bueno miren para empezar esa remera me la compré nueva esa que dice florida me voy a poner esa ropa porque me voy a ir a entrenar bueno me voy a ir a hacer la bicicleta spinning estoy lista preparada lista para irme bueno ahora si me voy a spinning tengo mismo acá tengo mi mochila en una buena moscú mérsional en un nuevo y miro en mi barca Música Bueno amigos les quiero mostrar algunas cositas que me compré durante todo este tiempo Yo no me suelo comprar cosas así todos los meses Sino que me compro de una vez, un mes me compro un montón de cosas y listo Después ya no me compro más Todos los demás días o los demás meses son para mis hijos, para la casa y esas cosas Pero bueno este mes decidí comprarme un par de cositas que de verdad necesitaba Ahora se los voy a mostrar, así que aquí en este vlog voy a meter el haul Me compré esta remera que dice Florida, es tipo un remerón y a mí me gusta mucho porque es larguito y me gusta Después también me compré esta remera, esta remera que me encantó, es de GRU Es divina, me gusta, me gusta mucho, ahora me lo voy a probar porque me lo habían puesto Bueno miren, así me queda puesta la remera de GRU Todavía chicas estoy en proceso de bajar de peso, todavía tengo estos gorditos aquí que son bastante molestos Ya me siento un poquito más deshinchada igual que lo que estaba antes La mica por ahí Pero bueno ya me siento un poquito más deshinchada pero todavía me falta, me falta mucho Esta es de GRU y es muy linda, me gusta mucho Bueno también compré dos remeras, estas así básicas como para irme a hacer spinning al gimnasio Esta es de GAP y es de color rosa Es divina, me gusta mucho Todas son en talla 3 Esta también básica como para ir a hacer el gimnasio, yo he pensado pues para estar en casa Una de estas Todas en talla 3 Y esta está divina, me gusta mucho También me compré una de estas que es transparentona, miren como es Es re linda En talla 3 Es transparentona por si tengo que usar con un top abajo digamos porque es bastante transparente Se transparenta Pero es bien linda Y así violetita Es muy linda También compré esta Biker que es para hacer spinning en el tiempo de invierno Es de talla 3, miren que linda que es Es divina Es biker así elastizada También la probé, me queda muy bien, me sujeta todo Algunas cosas son nuevas, otras cosas son usadas que yo compro mucho en la feria De lo usado Sale mucho más barato y casi nuevo, miren esta biker, me salió 100 pesos nada más Bueno, este pantalón también me lo compré Este es de la marca Lunet En talla 42 Yo soy talla 42 Y bueno, me compré este pantalón que es buenísimo Es bastante murecita la tela, no es delgadita, tiene roturas Y me gustó, me gusta como calza en realidad Es muy lindo De la marca Lunet Este me salió 700 pesos también Se lo compré a una chica Que lo estaba vendiendo Y bueno, es uno de mis jeans También vi por la feria que fui Vi a una chica que vendía este chaleco Que yo digo que Mi hijo dice que es de viejita Pero para mí me gusta mucho para estar acá Con una manga larga por ejemplo Y me gusta porque tiene flecos Y es lindo, o sea, es lindo para estar acá chicas No es feo, no es este No es este, de viejita Me gusta mucho para estar acá Me gusta el, este detalle de flecos me gusta mucho Y es abrigadito No es cerrado porque no tiene botones Lo vi ahí a 50 pesos y dije lo compré Bueno, también me compré un suéter de estos tipos Pelo de mono Abriga bastantote Me gusta mucho Es así de pelito de mono Este si me gusta mucho Tiene cartajitos Está lindo Bueno, también tengo un suéter de microfibra Miren este que lindo con cuellito Es bastante abrigador De mangas largas Es muy lindo A mí me gusta mucho este así Y me queda muy muy bien Y me gusta mucho Bueno, acá también tengo otro jean Este es en color negro Yo lo tengo usando Miren, es 42 No tiene marca No sé si es de marca o no No, Melanie dice No sé cualquier marca Bueno, es así También es elastizada Un tallo con ríos Tiene No tiene rotura No tiene rotura Sino que tiene así como Estos detalles así Pero es bastante lindo Me gusta mucho como me queda Abajo es este Así Cosa que igual yo no puedo lucir nada De lo que es abajo Porque Yo soy muy petiza Entonces este Tengo que doblarme lo siempre Pero así Es de color negro Así es Yo soy bastante petiza Y a veces Las cosas muy largas Las tengo que estar cortando O doblando En 42 De tiro alto Es otra de mi chingata Usado Por eso está así Este suéter Que me re gustó Cuando lo vi ahí En Percha Dije Me lo voy a comprar Porque es bastante lindo Si lo vieran en vivo Indirecto Es re re lindo Miren La calidad Es hermosa Y por ahí anda Mika Jugando con el iPhone Es rojo Me queda sueltito Y es divino Ahora lo voy a mostrar bien Para que lo vean bien Bueno miren Es este La calidad De este suétercito Que ya Lo estoy utilizando Por eso está así Pero si no No tenía nada Estaba impecable Miren La calidad Es bastante lindo Me gusta mucho Bueno Todo lo que me compré Me gusta mucho Chiquis Este es el pantalón Que les digo Que se puede ver mejor En color negro Acá está El lunette Este es El lunette En 42 Tiene la única Carrotera Que tiene Es este El otro Otra de las cositas Que me compré Fue esta mochila Súper divina Miren lo que es La uso Para irme a capital La compré En lunares Tiene otros modelitos Más lindos También las quise También las quise Y bueno Me gustó Este porque Bastante grandecita Acá A lunares Tiene un bolsillo Y esta me salió Y esta me salió 600 pesos Me gusta Esta también Me la compré Estas son Como las que Se está usando Ahora Tipo morrales Con este Con este detalle De la correa Digamos El cinto No Me gusta mucho También no la usé Todavía Pero Porque estoy usando Esa Me gusta más Que esta Me gusta Porque es bastante Grandecita Este me salió 500 pesos Bueno Y ahora si Chicas Voy a descansar Porque la verdad Que estoy cansada Simplemente Quería grabarle Un poquitito De lo que hice Hoy Hoy comimos Milanesas Napolitanas Por ahí están Mica Haciendo sus Caripelas Hice Milanesas Napolitanas Fue eso Lo que almorzamos Lo que vamos a almorzar De noche Almorzar Es eso Lo que vamos A cenar Ahora esta noche Y bueno Ya son como Las 6 de la tarde Estoy cansada Cuando me levanto Para hacer spinning Me levanto muy temprano Porque es a la mañana Temprano Y después termino Muerta 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 Me tengo que Mañana Me tengo que poner La vacuna Mañana me tengo Que poner la vacuna Chiquis Mañana me tengo Que poner la vacuna Acá en la esquina De mi casa Están vacunando Ya me toca a mí Porque son A partir de mayores De 35 Pueden vacunarse Así que bueno Yo tengo 36 Así que ya tengo Que irme a vacunar Aunque no quiera Tengo que vacunarme Mañana voy al sí o sí Capaz les comparta Un poquitito de eso A ver Cómo me siento Porque a mi marido Le fue Para el culo Así que bueno Capaz les comparta Como les decía A mi marido Le cayó muy mal La vacuna Estuvo con fiebre Toda la noche Mucho dolor de cabeza Muscular El brazo El brazo No, no Mal, 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 mal No puede dormir Mira Espero que a mí No me haga nada Pero mañana Ya me toca Ponerme la vacuna Así que mañana Me la voy a poner Chicas Me la voy a colocar Hasta la esquina Menos mal Que tengo la suerte De que vacunan Acá en la esquina En mi casa Así que bueno Bueno mis amores Mis chicas Mis amigas Gracias Amigos también Gracias por haberse quedado Para final del video No olvides Regalarme tu manito arriba Que es muy importante Suscribirte Si sos nuevo Tengo instagram Chiquis Ahí abajo Ay Ay no No sé qué onda Me salió granos en la cara Tengo instagram Chicos Sí chicas Síganme por ahí Por favor Por favor Se los pido Voy a dejar aquí Abacito Mi instagram Para que podamos Ser amigos Yo me siguen Yo también lo sigo Yo también lo sigo Así que bueno Les mando un gran beso A todas Y nos vemos En un próximo video En un próximo videito Gracias a todas Bye bye